... Largaron el premio para Lanchín. Salen en lucha los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El número uno tira cuerpo escaso de ventaja sobre el número seis, viene ganando terreno por dentro el dos. Más abierto en la cuarta ubicación el doce, por el centro de la pista el catorce, y desde el fondo viene corriendo el siete. Más abierto ganando terreno el diez y el once, los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los mil metros. No hay valientes, por dentro el uno enseña el camino, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el seis. Por dentro avanza el dos, más atrás al pescuezo el doce, viene ganando terreno el catorce, y por el lado exterior de la pista el diez. Más abierto se viene desempeñando el once, este viene presa yendo al siete, por dentro el cuatro. Más atrás lo viene haciendo el ocho, el nueve, cierra la marcha el trece, enfrenta ya la señal indicatoria de los seiscientos metros. No hay valientes, por dentro el uno enseña el camino, se busca abierto el seis. El dos, más atrás viene corriendo el diez. Desde el fondo el doce, por dentro viene avanzando el catorce, los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los cuatrocientos metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes como puntero, el uno cuerpo y medio de ventaja sobre el seis, el catorce, el doce. Más atrás viene corriendo el diez. Descuentan los últimos doscientos veinte metros para el disco, y va a ver el hinchero de ventaja, viene dominando el seis, va estirando ventaja sobre el uno, el doce. Más atrás viene atropellando el catorce, descuentan los últimos ochenta metros para el disco, el seis enseña el camino con ventaja sobre el catorce y el doce. Pocos metros para el disco, se va a imponer el seis con clara ventaja sobre el catorce, tercero el doce y cruzaron el disco. Pocos metros para el disco, se va a imponer el catorce, tercero el catorce, tercero el catorce y cruzaron el disco. Gracias.